hola qué tal muy buenos días tardes o noches bienvenidos a esta aula de bienvenida mi nombre es laura lisbeth barrera miranda y voy a estar trabajando con ustedes en la asignatura diseño instruccional que tiene una duración de siete semanas iniciando el día de hoy lunes 13 de mayo y culminando el próximo miércoles 26 de junio del año en curso les doy la más cordial bienvenida como ya les mencionaba mi nombre es laura lisbeth barrera miranda y bueno la competencia general de nuestra asignatura es diseñar un programa educativo bajo la modalidad en línea considerando al modelo y los recursos de una instancia educativa a partir del diagnóstico situacional elaborando el plan la edición o producción de los materiales y la forma de monitoreo del desarrollo del curso planteando dos secciones uno la estructura general del diseño y dos la estructura didáctica del diseño como les mencionaba mi nombre es laura lisbeth barrera miranda y voy a estarles apoyando a lo largo de estas siete semanas en función al asesoramiento y tutorial de lo que es nuestra asignatura que tiene la duración de siete semanas es importante mencionar que tenemos que abocarnos a lo que plantea la misma plataforma el calendario de actividades y bueno más adelante les voy a mostrar qué vamos a estar trabajando y cómo será en cada semana la asignatura diseño instruccional cuenta con 24 horas de trabajo en línea distribuidas en siete sesiones una cada semana y es necesario destinar de dos a cuatro horas dependiendo la extensión de la misma recordando que solamente son cuatro unidades con las que nosotros vamos a estar desarrollando el tiempo máximo de respuesta de mi parte es de 24 horas a través de lo que es el foro de dudas o bien la mensajería de la plataforma cuando sea un cuestionamiento personal en cuestión a mi desarrollo o a mi formación profesional soy licenciada en pedagogía maestra en tecnología educativa y doctora en educación me desempeño a nivel superior y posgrado dirijo proyectos relacionados con el área de desarrollo humano y bueno de educación en general también soy diseñadora instruccional para la modalidad presencial y a distancia actualmente soy catedrática de la universidad politécnica de tulancingo y estoy a cargo de la academia de desarrollo humano de la división de ingenierías donde también doy clases y de igual manera en otros espacios como en la ciudad de méxico para el desarrollo de las actividades en cuestión es indispensable que nosotros trabajemos con el calendario de actividades porque porque ahí vamos a definir cuáles son las fechas límite de entrega algunas actividades si son posibles que se hagan de forma extemporánea sin embargo es importante que me envíes un mensaje cuando tengas una situación en la cual te haya impedido poder hacer la entrega aquí tenemos el cronograma de actividades como nos podemos dar cuenta en la semana 1 no corresponde como tal a ninguna actividad pero tenemos dos no ninguna unidad pero tenemos dos actividades el foro de presentación y el foro diagnóstico que no tienen una ponderación como tal pero es importante que puedan ustedes interactuar para que de esa manera podamos ir conociendo la dinámica de trabajo respecto a la semana 2 ya iniciamos dentro de la unidad 1 que es diseño instruccional concepto modelos y teorías que la sustentan y aquí tenemos dos actividades las actividades que se encuentran en color lila son actividades en equipo por lo tanto las actividades en equipo empiezan hasta la semana número 2 voy a conformar los equipos y ustedes lo van a poder saber quiénes son los integrantes tenemos dos actividades como ya les mencionaba 10% y 5% cada una de ellas y bueno tenemos la fecha límite de entrega el 27 de mayo recordando que una es en equipo y la otra es individual para la semana 3 vamos a estar trabajando con la unidad 2 tenemos dos actividades en esta semana 3 que es la de análisis y un foro de discusión 5% cada una de ellas y a más tardar el lunes 3 de junio tendremos que hacer la entrega y participación de ambas en la semana 4 solo tenemos una actividad seguimos en la unidad número 2 pero la cual tiene una ponderación del 20 lo cual significa que pues es un proyecto un poco más amplio y tenemos hasta el 10 de junio para poder hacer la entrega 3 de la mañana horario de la ciudad de méxico en la semana 5 tenemos igualmente una actividad que es la 6 un análisis de caso y es en equipo 5% de la calificación y a más tardar el 17 de junio 3 de la mañana horario de la ciudad de méxico tendremos que hacer la entrega en la semana número 6 también nos encontramos en la unidad número 3 y tenemos la segunda etapa de nuestro proyecto que es 20% de la ponderación y a más tardar el 24 de junio 3 de la mañana horario de la ciudad de méxico tendremos que hacer la entrega recordando que las tres etapas del proyecto son individuales en la semana número 7 y última es importante mencionar que sólo vamos a contar con tres días de trabajo debido a el calendario que estamos manejando ya no vamos a tener hasta el próximo lunes que ya sería julio sino sería el miércoles 26 de junio a las 23 59 horas horario de la ciudad de méxico y para ello tendremos dos actividades a entregar una en equipo y una de forma individual 30 por ciento de la calificación ya posteriormente vamos a estar definiendo cómo vamos a estar trabajando esta semana para evitar la saturación y bueno es indispensable que este calendario lo tengan presente porque vamos a estar trabajando con él y de esa manera podemos ir sabiendo cómo vamos avanzando existen algunos medios que nosotros vamos a utilizar para poder comunicarnos cada día lunes les va a llegar por medio de la plataforma lo que es un anuncio la invitación a el aula virtual de cada semana también tenemos lo que son los foros de dudas tenemos la mensajería las aulas virtuales es indispensable que ingresen se les va a enviar un formulario para que ustedes puedan definir día y hora y así lo podamos trabajar la primer aula virtual es el lunes 13 de mayo a las 19 30 horas entonces es importante que estén presente de cualquier manera se va a quedar grabado y se les comparte al otro día que en este caso sería el martes 14 y bueno recuerden la frase de albert einstein hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor la electricidad y la energía atómica y esa es la fuerza de voluntad muchísimas gracias bienvenidos y que tengan mucho éxito en esta asignatura nos vemos pronto